Este volado Fabri el androide y mateorrodas.es Gracias Fabri Vengo a hablarte de mi tierra Este es mi país, El Salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Desde que nací hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierren En el pueblito donde yo crecí Esta va pa' Salvador Yo soy salvadoreño De cora de los que mueven Y de ator delote como yo se lo da Siempre miraré a un garcito con cariño Este es el país donde los panes son Matan niños, aquí no hay tramposos Solo truqueros No hay mentirosos, pero hay muchos pajeros No hay más para ser que tomarse Una mariscada en el maja web Con un balde de polarizada El único país donde el presidente usa cachucha El país que en octubre Donde el cielo con picucha Hay tantos momentos Que de mi mente no se borran Noticias de septiembre Viendo a la cachiporra Así tomo esta canción Patria querida Es mi corazón el que se inspira Lo que siento por ti Es un amor tan profundo Mi tierra sagrada Tierra de la tierra El salvador del mundo Este es mi tierra Este es mi país el salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Desde que nací Hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierren En el público donde yo crecí Esta es tierra de cracks Tierra de guerreros Trabajamos bajo el sol Porque azul es nuestro sombrero Esta es tierra de flores Con los hermanos y la ruta Échame la leche a la mina Yo estoy jugando pomponte Niña pomponte Aquí te llevas la cigona Valsenda sola en el monte Si no te pones Pusos te agarramos de base Somos aguacateos Pero también tenemos clases El país donde los buses son Naves espaciales Y por dentro centros comerciales Aquí donde surgen las bellezas del arte Es que no hay suficiente Le trae mi corazón Pa' dedicarte Esta es tierra de garrobos y kuzuco Aquí se come frijoles Hasta en el ator chupo Este pueblo se levanta mil veces Cuando cae en mi opa El mundo según la rada Él dice Esta es mi tierra Este es mi país El Salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Desde que nací Hasta que muera Yo soy de aquí Y quiero que me entierren En el público donde yo crecí Vengo adelante de mi tierra Este es mi país Este es mi país El Salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Pablo, el androide Y Mateo Rodas Punto es Esta es mi tierra El Salvador ¿Qué tal? El Salvador Es muy feliz ODE Car